Me tenes preso 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 Nadia me anima a seguir En bucle entro Siempre que yo pienso en ti Me tenes preso Nadia me anima a seguir En bucle entro Siempre que yo pienso en ti De amor estoy preso Por tu amor voy a morir Cantando expreso Todos esos pies no se decís En un infierno Desde que te conocí Estoy enfermo Moriré como nací De amor estoy preso Pagaría por un beso Lo grabaría en un video Y te lo haría super lento Juro no puedo Por más que intento Controla mi mente Mataste mis sentimientos Con interés y mala intención Robaste mi corazón Sabiendas de mi dolor Nunca pediste perdón Con interés y mala intención Tan solico me dejó Mi dinero se quedó El punto me lo vacío De amor estoy preso Por tu amor voy a morir Cantando expreso Todo eso que no se decís En un infierno Desde que te conocí Estoy enfermo Moriré como nací De amor estoy preso Por tu amor yo me voy a morir Cantando expreso Todo eso que no se decís En un infierno Estoy desde que te conocí Mírame enfermo Voy a morirme Como nací Adicto al sexo Vivo del sufrimiento Nada más que se sentí Por eso baby Nunca miento No sé perder Pero tampoco me arrepiento Me tienes preso Esclavo de tu cuerpo De amor estoy preso Pagaría por un beso Lo grabaría en un video Y te lo haría súper lento Juro no puedo Por más que intento Controla mi mente Mátate mis sentimientos De amor estoy preso Por tu amor voy a morir Cantando expreso Todo eso que no se decís En un infierno Desde que te conocí Estoy enfermo Moriré como nací Siempre pienso en ti Baby aunque no te lo diga Perdón por ser así Pero tengo más en lista Tú eres muy lista Solo quieres que te insista Escrito esto por ti Mientras me chingo otra pista Siempre pienso en ti Baby aunque no te lo diga Perdón por ser así Pero tengo más en lista Tú eres muy lista Solo quieres que te insista Escrito esto por ti Mientras me chingo otra pista Mientras me chingo otra pista Vi se vi Vi se vi Vi se vi Es que ya hay Romario Santos Baby sabes que me encanto Cada vez que yo canto Ellos mueren de espanto Pa-pa